Momento de conocer ya las noticias de lo que pasa en la calle. A la fuerza varios motociclistas bajaron sus motos de la grúa en medio de un operativo de movilidad en el sur de Cali. Las autoridades capturaron a dos hombres señalados como los responsables de bajar las motos que habían sido inmovilizadas de la grúa y además atacar con arma blanca a dos agentes de tránsito. Por fortuna no se registraron lesiones leves para estos agentes. Son 31 los agentes de tránsito ya que han sido agredidos en lo corrido del 2023. Rechazamos rotundamente la agresión a los funcionarios, a nuestros agentes de tránsito, en cumplimiento de sus tareas y el deber misional que tienen. En las horas de la tarde alrededor de Cosmocentro, en un ejercicio de control de estacionamiento, de ocupación del espacio, se hace control a unas motocicletas, no aparecen, hay problemas de documentación, se recogen las motocicletas, se suben a la grúa, los usuarios abordan la grúa y empiezan a bajar las motos y en ese momento nuestros agentes actúan y son agredidos con arma corto punzante. Los dos funcionarios afortunadamente no pasó a una lesión mayor. Igualmente hay daño en bien público que son las motocicletas. Adiós.